Los Astros de Jalisco perdieron el primer partido de la serie ante los Santos en San Luis Potosí 97-87. La quinteta del estado inició bien el compromiso. En el primer cuarto cayeron solo por un punto 23-22 y ganaron el segundo 29-23. Pero la segunda parte del juego fue muy complicada para los Astros con muchos errores tanto en defensiva como en ofensiva, por lo que perdieron el tercer periodo 25-16 y el último por 26-20. El mejor del equipo jalisciense fue el estadounidense Yarit Feimus con 21 puntos y 5 rebotes, mientras que por el conjunto de San Luis el jugador que más puntos logró fue el base puertorriqueño Yader Fernández con 21, dos rebotes y el mismo número de asistencias. El coach de los Astros, Rafael Pachicruz de Puerto Rico, aseguró que tienen que jugar mejor en defensa si quieren conseguir la victoria en el próximo compromiso. No hay posesiones que tú puedas descansar. Si necesitas un descanso, tienes que ser ofensivamente, si necesitas un descanso, tienes que salir del juego. Pero definitivamente que tenemos que defender mejor. No pueden estar en los 97 puntos si queremos tener opciones a ganar. Así que esperemos ver un equipo que defienda mejor el estado. Definitivamente un equipo que juega un minuto más intensidad. Así que nada, solamente aprenderle de esta derrota. El segundo partido de la serie entre ambos equipos se realizará este sábado en el Auditorio Miguel Barragán a las 7 de la noche. Para Señal Deportiva Jesús Sánchez. ¡Gracias!